La eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey ha provocado que se busquen culpables dentro del campo y fuera de este. Uno de los principales señalados ha sido Ancelotti, quien no realizó los cambios a tiempo y mantuvo el once titular casi sin ninguna modificación. El Madrid tuvo una presentación demasiado apacible, no atacaron, no tuvieron reacción y por eso fueron sorprendidos por el Athletic Club. Ancelotti ha sido duramente cuestionado sobre el por qué no realizó los cambios. Incluso se llegó a decir que Bale Hazard y Luka Jovic están castigados por el técnico y que por esa razón no entraron al cambio. El estratega Merengue se defiende y explica sus motivos. Ancelotti daba por hecho los alargues y por eso esperó realizar los cambios, o al menos eso nos deja claro. El estratega italiano no contaba con los errores puntuales en el campo que señalan primeramente a Luka Modric y a Casemiro. Se jugaba el minuto 88, un disparo del Athletic Club pega en la espalda de Nacho y el balón le queda a Modric, quien por salir jugando vuelve a regalar el balón al rival. Este es el primer error y primer señalado. Modric en su mal despeje provoca un segundo ataque del Athletic Club que desencadena en el segundo error y en el segundo señalado. Esta vez es Casemiro, Modric intercepta el balón, se la deja Casemiro y el brasileño despeja mal el balón y le queda para el equipo rival. A partir de aquí vino la jugada que terminó con el golazo de Berenguer. Los señalados todo el equipo de Madrid. Los señalados directos Ancelotti y Casemiro, una dura eliminación que vuelve a dejar al Madrid sin Copa del Rey un año más. Este viernes se celebró el sorteo de las semifinales y quedaron emparejados de la siguiente manera. Rayo Vallecano enfrentará al Betis de Pellegrini y Athletic Club de Marcelino enfrentará al Valencia. Estas semifinales se jugarán el 9 de febrero la ida y el 2 de marzo la vuelta. Futboleros, para ustedes, ¿cuál creen que va a ser la final de la Copa del Rey de este año? Viendo lo de ayer, yo creo que Betis y Athletic Club de Bilbao será la final. Ese es mi pronóstico, pero para ustedes, ¿cómo se definen estas semifinales de Copa? Los estamos leyendo aquí abajo en la caja de comentarios.